¿Qué es el mito de la caverna, lo sublime y la educación visual? Vamos a continuar con esta introducción, con las consideraciones sobre el mito de la caverna, lo sublime y la educación visual, con un recorrido muy breve por la historia de la imagen fundamentalmente en Occidente, puesto que la cultura visual, como veremos, tiene un desarrollo occidental que luego ha influido en todo el planeta, pero tiene un origen que tiene mucho que ver con algunos de los descubrimientos que se hicieron también en Asia, pero que se van a explotar, especialmente en Europa, como la imprenta, después el desarrollo de la fotografía y de los grandes medios de comunicación visual de masas, etc. Pero sí que es importante centrarnos otra vez en la caverna, volver al origen y preguntarnos el móvil que llevaba a pintar estos bisontes, en Altamira, por ejemplo, con un realismo muy llamativo para pensar que tienen 30.000 años y decir, vamos, ¿qué es lo que pudo suponer para un hombre de las cavernas pintar estos animales? Intentar quizá cazarlos, eso es lo que nosotros suponemos, que el origen de estas imágenes tenía un origen mágico y que simbolizaba la presencia ya del deseo hecho realidad de estos imágenes cazados, en una sociedad todavía nómada y que vivía de la caza, que no se había acostumbrado todavía a poder criar estos animales. Incluso toda la tradición egipcia tiene mucho que ver con ese valor que las imágenes tienen de culto a los muertos, de presencia real de esas personas y por eso también destruir las imágenes será destruir no solo la memoria, la historia de esas personas, sino también su descanso en el más allá, esos atentados hacia las imágenes típicas de una generación tras otra generación, que lo estamos viendo ahora también, la destrucción por los grupos radicales islamistas, del Estado islamista, supuesto Estado islamista, de a veces objetos artísticos milenarios, es porque esas imágenes para ellos siguen teniendo muchísimo valor, y siguen teniendo una realidad y destruirlas es destruir esa realidad que representan, que simbolizan. Algo que nosotros en Occidente hemos perdido. Nos levantábamos todavía del cine en las primeras proyecciones de la llegada del tren de los Lumière, pero vemos por televisión la caída de las Torres Gemelas y pensamos que es una película, nos hemos acostumbrado a verlo todo ya y no le damos a las imágenes quizás ese valor que tuvieron en sus orígenes. ¿Cómo pintaban los egipcios? Pintaban las cosas como las conocemos, como sabemos que son, no como las vemos. Y por eso la ley de la máxima información posible, el torso de frente, los pies de perfil, la nariz de perfil, que es donde da más información, y los ojos de frente, porque así se entienden mejor. Si hay que levantar o poner cada uno de los elementos, como por ejemplo en esta misma representación, en la misma tumba, encontramos una perspectiva abatida para que se pueda distinguir muy bien todos los tipos de árboles y de especies, de pájaros y peces que están en este estanque, con todos los detalles, lo mismo que los detalles de las cuevas de Altamira. Esa presencia todavía mágica, que no tiene nada que ver con la idea que nosotros tenemos hoy, esta caricatura representa muy bien el modo en el que no pintaban los egipcios, no pintaban las cosas como las ven, sino de otra forma, de una forma estereotipada, según unos cánones que van a cambiar de golpe. Lo mismo que Picasso, cuando vuelve también al modo de hacer de los egipcios con el cubismo, es pintar la realidad no como la vemos, sino como nosotros sabemos que es, por eso la simultaneidad de puntos de vista, todos los ojos, esta caricatura es similar a la anterior, Picasso no veía la realidad así, la está totalmente inventando. Pero en un momento dado, esa visión de las cosas, digamos, intelectualmente, conceptualmente, las cosas como son, como sabemos que son y no como las vemos, cambia. Hay un momento mágico en el arte griego que Gombris ilustra muy bien con este jarrón, en el que ya los pies no están de perfil, sino de frente hacia nosotros, y eso implica perder muchísima información, pero darle a la imagen una enorme naturalidad. Esa imagen que se desviste, que nos manda en escorzo un pie, que solo vemos unos circulitos que representan a los dedos, va a ser el origen de una nueva forma de representar la realidad, la realidad como la vemos. Se crea el escorzo, que es esa simulación de una tercera dimensión que viene hacia nosotros, esos caballos que salen y van hacia el centro de la pantalla, en el carro de Darío. Esto es un enorme mosaico que se conservaba en Pompeya y que ahora está en Nápoles, en el Museo de Capodimonte. Y es como una enorme pantalla de cine donde podemos ver la batalla entre Alejandro Magno y Darío, el persa, con absoluto realismo y con esa sensación de que podemos trascender esa pantalla. Esa va a ser la idea que también recuperarán después los pintores del Renacimiento, hacer del cuadro una ventana, dice Alberti, que el cuadro sirva para mirar a través de él la realidad, lo que queda al otro lado. Algo que va a cambiar totalmente el modo de representar la realidad en Occidente, que no tiene nada que ver con otras culturas y que condiciona, entre otras cosas, descubrimientos como la fotografía o el cine, que en el fondo, en una pantalla plana, siguen representando una consensación tridimensional lo que ocurre más allá, lo que en estos mecanismos de registro fue grabado, pero en la pintura simplemente es simulado. Es imitado. El concepto de imitación va a tener muchísima fuerza, llega hasta nosotros y supone implicar a la audiencia en ocasiones o simplemente mantener a la audiencia fuera de la imagen. Los romanos van a ser expertos en el realismo, en la representación de la realidad, sobre todo son grandes retratistas. Incluso en las tumbas egipcias aparecen en un momento dado retratos con esta presencia tan fuerte, tan fotográfica, que se consideran un antecedente de la fotografía. Son los famosos retratos de La Jun, que hablan de toda una cultura obsesionada por el realismo. Las máscaras de cera servían para las tumbas, para que los retratos quedaran ahí para siempre. Y esa misma representación aparece en la columna de Trajano, por ejemplo, con detalle como si fuera una película, puesto que también el modo de narrar es como el de un celuloide que va extendiéndose a lo largo de toda la columna, contando esas batallas en la actual Rumanía, que por eso el rumano es un idioma originario del latín, puesto que ahí se quedaron varias legiones y pusieron un idioma a un pueblo que es eslavo. Es algo peculiar. Y en Roma se va a imponer también la idea de Occidente que se extiende a donde hoy están los límites de Europa. Como veremos en el siguiente capítulo, que nos ocuparemos también de esta extensión que se produce justo al final del Imperio Romano.